YPF Sociedad Anónima También a las 4 de la tarde Habrá que ver si es cierto El evento, según YPF Sociedad Anónima Fue una falla de equipos En cuanto a impactos ambientales generados YPF Sociedad Anónima Dice que son solamente ruidos En cuanto a recursos afectados YPF Sociedad Anónima Dice que el recurso afectado Fue solamente el recurso aire Como describió el evento YPF Sociedad Anónima Dijo así, habería En PCB en línea de vapor ¿Qué dijo YPF sobre las medidas tomadas Para mitigar el impacto? Dijo así, se aplican las medidas habituales De minimización de efectos Nada más hasta aquí Esto fue TerraTox News Noticias de Desamparo Ambiental ¡Gracias! 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 ¡Gracias!